Ha llegado el que reparte el daño, ha llegado el guardazaparrayos, vamos Muy buenas amigos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos al guardazaparrayos, estamos a la espera de que todo el mundo esté listo para jugar esta partida con esta nigromante dejo aquí los tries, le dais a la pausa, le echáis un vistazo y vamos a mirar un poco que armas lleva, lleva mandoble, lleva hacha cuerno llevamos la runa del cronomante que nos da sobre todo potencia y precisión va a power, recordadlo, y el amuleto de paladín, 1050 de potencia, 1050 de precisión 560 de dureza y 560 de vitalidad, esto último todo para un poquito de supervivencia tanto dureza como vitalidad, y por lo demás en las habilidades llevamos 3 pozos llevamos este healing, llevamos aquí la congelación, recordad que somos reaper es decir, que podemos entrar en sudario, tenemos estas habilidades que surgen ahí nuevas con ese segador, con ese reaper, y poco más os voy a contar ¿por qué eres plata? ¿por qué eres bronce o guardazaparrayos? porque juego 3 partidas a la semana, o menos mira, alguien está aquí y bueno, y como y como juego poco, pues te baja antiguamente no pasaba esto, ¿vale? en las partidas ranked de antes el pv de asco bueno, no es pa' tanto, tío, no es pa' tanto venga, a ver si la ganamos, tío, que puede estar guay y eso, bueno, llevamos el cuerno con la quinta, nos damos un poco de celeridad otra opción es que llevéis un foco, por ejemplo y que os ponéis la habilidad de la langosta, ¿vale? voy a empezar a echar aquí pozos giramos congelación, entramos en sudario y hacemos daño por aquí dentro miradla, ya me la han quitado estoy jodido, ¿eh? vamos a por este, vamos a por este, vamos a por este a ver si puedo entrar en sudario otra vez vamos, sí, 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 sí vamos venga, un pozo pa' ti, un pozo pa' ti, un pozo pa' ti claro que sí, a ver si viene otro pozo por aquí vamos a levantar a este, vamos a levantar a este a ver si es posible oh, no puedo levantarle, tío oh, ostras, chaval, ¿qué ha pasado? oh de repente hay tanto daño, ¿eh? buah esto es lo de siempre, sí, vamos, que yo no soy el único que me quejo hay muchos que en los comentarios habéis puesto y que os va muy bien y a otros pues que no nos va nada bien igual son los que jugamos menos, no lo sé, no lo sé los que dedicamos menos tiempo es que para mi gusto lo han puesto demasiado hardcore simplemente por el hecho de que de que te baja pues está demasiado hardcore es decir, o juegas o mueres aquí, vamos me refiero, ¿jugas o bajas? vamos a echar ahí pozos venga, chaval vamos a pincharle directamente que se ha tirado ya la mierda esta el espantatiburones ese que tira el guardián vamos, vamos, vamos go, go, go eso es, eso digo yo venga, vamos dentro vamos dentro atontamos a este sudario daño pero cojones luego dicen este pero esto sí que está no peor los escorces venga, a ver si lo puedo dejar temblando aquí vámonos bueno, ven maldito fear yo no podío yo ahí no puedo meter nunca el fear bien, no venga, ya está toman por culo ya capeo yo lárgate tío larga, 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 larga larga, larga ve ahí a matar ve ahí a matar tampoco vamos con tanta diferencia mientras no haya una FK o un tío que se pira mira, todo bien verdad perdamos o no, haremos no da igual pero por lo menos disfrutas dices, mira pues hemos jugado 5 contra 5 vamos, vamos vamos Lady Simeria vamos a meter pozos aquí a este hombre está muerto ya está muerto eso es un buen focus que le hemos hecho todo ¿sabes? hemos concentrado todo nuestro daño y muere, vamos pozos pa' aquí ostras joder tengo condis macho uff, demasiadas condis demasiada condición vamos, vamos, vamos pozos me meto aquí a hacer daño no sé a quién estoy haciendo daño tantas cosas hay este estaba caído este, este, este joder vaya la que se está montando aquí no, 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 no uff yo me escapo me escapo un poco lo siento mucho va a tirar pozos desde lejos eso es eso es venga 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 bueno ni tan mal hemos recuperado algo vamos a meterle con el hacha a este pringao vamos a meterle un pocito bueno venga 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 toma ¿quieres sudario? toma ponte toda la sudadera vamos a retirarlo vamos a pincharlo oh vale venga bien hecho bien hecho guardaparrillo está fuera de control ese debo ser yo voy con mandoble que creo que me temo que hacer más daño ¿no? damos otro pozo a ver si tenemos aquí ayuda sudario para que caiga este va a caer va a caer ha caído ha caído sí señor vamos a congelarlos eso es eso es reciben más daño tras la congelación venga sí buena venga venga levántate tío levanta 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 y tú mueres eso es bien hecho venga chavales vamos 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 joder joder fijaros solo con los pozos vamos a tirar esto venga aquí daño para la gente ha llegado el que reparte el daño ha llegado el guardazaparrayos vamos eso es es como ha llegado el chatarrero mierda 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 vale 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 no le estoy metiendo nada no le estoy haciendo nada a ver ahora tampoco tampoco unos pocitos para ti un poco de rango el hacha tiene rango recordar herramienta indispensable tenemos un poco de velocity vamos a esos a ver que alguien tira este por favor la recuperamos recuperamos la partida venga hasta luego tenemos aquí un tío tirado voy 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 un pozo un pozo voy 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 o que le pinchen o le levanto pero algo hay que hacer venga arriba tío eso es si están aquí voy con hacha otra vez atontamos congelamos sudario venga vale venga tirarlo me ahorro sudario así no lo consumo eso es bien hecho bien hecho venga hasta sin sudario venga eso es así no lo gasto voy recargándolo con las habilidades de mandoble y volvemos aquí no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas todavía no te vayas por favor mierda mierda voy a caer voy a caer guau como se ha regenerado de vida ese capullo madre mía chaval que batalla campal no 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 por favor alejarlos de mi alejarlos de mi irsen guau 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 que no puedo ni andar chaval que es esto oh mira si 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 joder que perraco chaval este azotador chaval y tanto que azotador madre mía me ha caído ya a ver si con ese fuera de con mira levantado 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 mierda joder necesito ayuda necesito ayuda necesito ayuda uh mal muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal ah me tira el sudario tío y no me ha entrado venga venga fier 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 ayuda 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 nada nada muy mal muy mal ahora eh nos hemos confiado eh nos hemos confiado vamos lady shimeria eres nuestra única salvación bueno por lo menos está muy entretenido está muy entretenida la cosa no vamos de daño bien vamos bien vamos bien vale tenemos un compañero allí capeando close lo de ser hígro no es normal ya no sé no creo que lo diga por mí no ya sé que no estoy aquí solo estoy aquí solo what pero a ver a ver chicos venga venga ese está tirado venga 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 que voy yo a por este pero a ver pincharlo pinchenmelo voy mandoble venga este está fuera también eso es venga cao vamos a por este oh venga ese es mi hacha ese es mi hacha para eso sirve el hacha eh más gente que intenta venga pincha pincha a dos por hora pero pincha venga venga pocitos pocitos pozuelo de alarcón vamos 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 a ir mandoble que daño hace el mandoble chaval venga pocitos pozuelo de alarcón ahí vamos pozuelito de alarcón está arrasando no 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 en serio chaval no sé ni dónde pego ahora ah que mal que fallo vamos hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado bueno tío gracias Lady Shimmeria tío lo verás en el vídeo espero que lo veas venga gracias tío chip 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 bueno pues bueno ni tan mal y me ha dado he ganado aquí unas cuantas cositas bueno pues esto es el reaper esto es el segador este es el auténtico la auténtica máquina de matar que seguramente nerfeen en un próximo balanceo y aquí lo tenéis probadlo y me decís vale y me dais también consejos constructivos gracias por ver este vídeo del guarda para ellos nos vemos en la próxima chao suscríbete 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 suscríbete